bienvenidos nintenderos y nintenderas a una nueva edición de nintendo files comenzamos una nueva semana con nuestra habitual selección de juegos en oferta con precios inferiores a los 10 dólares o euros en una edición especialmente difícil a la hora de seleccionar los títulos debido a la avalancha de juegos indie rebajados que hemos tenido tras el indie world de la pasada semana antes de empezar les recuerdo que nintendo switch no tiene limitación regional lo que significa que pueden comprar sus juegos en cualquier shop del mundo el proceso para hacerlo es sencillo y pueden consultarlo en el tutorial que grabado y cuyo enlace encontrarán en la descripción recuerden que estas ofertas tienen fecha de caducidad por lo que deberían suscribirse y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que publique un vídeo de este tipo siéntense relájense quédense hasta el final y comenzamos out the last two se ambienta en arizona en un lugar donde un grupo de fanáticos religiosos tienen secuestrada a la periodista lean a quien deberemos rescatar pero dicha tarea no será nada sencilla uno de los mejores juegos de terror de esta generación repleto de puzles y sigilo en una conversión que mantiene el tipo a nivel técnico con 1080p y 30 frames por segundo estables en modo doc junto a un espeluznante sonido envolvente que hace imprescindible el uso de auriculares eso sí les advierto que contiene algunas escenas bastante duras por lo que no puedo recomendarlo a quienes no disfruten con este tipo de experiencias hotline miami collection es es la oportunidad perfecta para disfrutar de la salvaje y violenta acción de este par de populares juegos indie que han pasado por distintas plataformas y en todas ellas han tenido una magnífica y bien merecida acogida ambos nos meterán de lleno en unos niveles en los que los golpes las balas y los tiros y litros de sangre lloverán por todas partes aunque yo destacaría especialmente el primero una auténtica maravilla que definió un subgénero por sí solo hasta el punto de tener decenas de imitadores y que sigue ofreciendo una experiencia única y Estrenado en PC en 2016 y tomando como inspiración a los omnipresentes Secret of Mana, Final Fantasy y Kronos Trigger, esta nueva edición mejorada de Arafel presenta una serie de actualizaciones que incluyen un sistema de batallas renovado, nuevas clases y habilidades de personajes, nuevas misiones secundarias, una interfaz de usuario corregida, sin duda lo peor del original, nuevo sistema de encantamientos, nuevos modos de dificultad, una función de auto guardado y mucho más. Un JRPG clásico muy recomendable y con un análisis disponible en este mismo canal. Reverie es una aventura que sorprende muy gratamente por su adecuada mezcla de las mecánicas de juegos como Zelda y Earthbound. Con una historia inspirada en la leyenda de Maui y el pescado gigante de la cultura Maori, nos ofrece un escenario sencillo pero colorido en el que tendremos que hacer frente a seis mazmorras repletas de enemigos y sobre todo puzles. El diseño de estos últimos, así como de las propias mazmorras, es excelente, mientras que los enemigos destacan por su originalidad, aunque se eche de menos mayor complejidad y más patrones de movimiento en los final bosses. Un juego repleto de encanto y a un precio muy atractivo. Estrategia y rol son los géneros predominantes en esta primera parte de una trilogía de títulos en la que están involucrados algunos antiguos empleados de Bioware. Controlaremos a un grupo de vikingos con el poder de decidir el destino que les depara a base de combates y conversaciones que supondrán la supervivencia de una civilización entera. Un juego tremendamente popular en dispositivos móviles hasta el punto de recibir premios como el de Mejor Debut en los Game Developers Choice en 2014, tres nominaciones a los Premios BAFTA y el Mejor Juego de Aventura RPG para Android en la ceremonia de Pocket Gamers del año 2015. Por cierto, sus dos secuelas también se encuentran en oferta a precios igual de atractivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! con el que disfrutar de las historias disparatadas, los intensos combates y los loquísimos poderes de los habitantes del universo de One Piece, manteniendo el tono emotivo y desenfadado de la obra original bajo un arco argumental que nos enfrentará al misterioso Conde Rojo. Además, la edición para Nintendo Switch incluye el contenido de más de 40 DLCs que se sumarán a la aventura del juego original. Quizás no sea la adaptación más brillante del mundo, pues peca de volverse un tanto repetitivo con el paso de las horas, pero encantará a los seguidores de la obra original. Desarrollado por AskiSoft y editado por Devolver Digital, Katana Zero es un frenético plataformas de acción en el que debemos manipular el tiempo a nuestro favor mientras luchamos contra peligrosos enemigos. Se trata de un juego muy veloz, exigente y que obliga a pensar y actuar rápido. Todos estos elementos, junto con su pixelada y cuidada puesta en escena, sumados a su pegadiza banda sonora al más puro estilo sintetizador y una cuidadísima traducción de los textos al castellano, hacen que Katana Zero sea una pequeña joya. De la mano de esa fábrica de producir JRPG que es Kemco, Monster Viator nos propone vivir las aventuras de Kulter, un viajero incapaz de recordar quién es, pero con la capacidad de comunicarse con los monstruos. Monstruos que nos acompañarán, hasta un total de 20, a lo largo de unas andanzas teñidas de ese sabor clásico de los JRPG de los 16 bits. Un título con una calidad muy superior a la habitual en esta compañía, que sorprende tanto por su cuidado apartado artístico como por su diseño de personajes y algunos elementos jugables realmente bien implementados. Y pasamos a una de esas mezclas extrañas, que por azar está el destino, acaban funcionando. Bueno, Sky Racket es un colorido shooter 2D en scroll lateral con estética de 16 bits que combina géneros tan dispares como los matamarcianos y los arcade tipo Arkanoid, dando así una vuelta de tuerca a un género no muy dado a las novedades. Una excelente experiencia gracias a su modo cooperativo, cuyo único defecto destacable es su corta duración, pues se echan de menos que las fases sean un poco más largas antes de alcanzar a los enemigos finales. A pesar de ello, creo que, en caso de haberse estrenado para Super Nintendo o Mega Drive, hubiese llamado mucho la atención. Y terminamos nuestra selección del día de hoy con Dragon Ball Xenoverse 2, que tiene un descuento escandaloso en la eShop de los Estados Unidos. Para quienes no sepan nada de este título, decir que estamos ante un juego que mezcla de forma muy acertada lucha, rol y aventura con un fuerte componente online. Adoptaremos el papel de un guardián temporal que deberá velar porque el universo Dragon Ball no cambie su historia. La conversión a Switch presenta un nivel técnico inferior al de resto de versiones, con menos resolución y algo de popping, pero lo compensa gracias a su portabilidad, el control por movimiento muy bien implementado y un volumen de contenido más que notable. Y con esto damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la eShop de Nintendo Switch, esta vez por menos de 10 dólares o euros. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejarse un like y un comentario. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!